Música 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 Hay que rechuga salera ¡Ja! Un hombre de fe y alegría Y el hombre de fe y alegría Y el hombre de fe y alegría Amor es el león de la foto Y el otro salió pistola Cuál es reído mi brazo Lleva con muertes olas Que las patas se cajo Que le mando el muertes olas Que le mando el muertes olas Vendimos un recato Llamé a Manuel Aprezano Dueño de las peregrinaciones Que le mando el muertes olas 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 De unos que, los ricos Que le mando el muertes olas Y losüp today ¡Suscríbete al canal!